Muy buenas a todos, este juego tiene un arma algo peculiar, tampoco vamos a exagerar, pero tiene un arma que nos puede dar bastante curiosidad, que se llama Orquídea Cifrada y su descripción hace honor a su nombre, porque ahí nos podemos encontrar un código que obviamente está cifrado. Entonces, bueno, os podéis preguntar si ese código esconde algo importantísimo, esconde algún secreto del juego, o simplemente es un easter egg que han puesto aprovechando el nombre del arma y ya está. Primero de todo os voy a enseñar el arma, que como no la tengo, voy a seleccionarla como si la fuera a fabricar. Se fabrica con monedas de 8 bits, por lo tanto, para obtenerla necesitaréis al menos una moneda, y veis que es esta, Orquídea Cifrada, y ya lo veis abajo del todo, donde al lado del dibujo de la espada, nos aparece este código que está, es un código hexadecimal. Vale, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Obviamente yo no soy un experto en descifrar, como mucho podría haber descifrado el hexadecimal, pero la continuación no tenía ni idea. Este código lo ha descifrado un usuario de Gamefax, y yo simplemente en este vídeo me he dedicado a seguir el método que nos ha enseñado, que nos ha mostrado este usuario. Pues bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero de todo, como os decía, esto sí que podríamos llegar a la conclusión muchos de nosotros, es descifrar este código hexadecimal, pasarlo al código ASCII. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte, y vamos a usar un convertidor de hexadecimal a ASCII. Y aquí lo tenemos, obviamente, ya paso de grabar de PS4 a PC, simplemente tenemos que buscar conversor de hexadecimal a ASCII, y bueno, esta es la primera página que me ha salido. Simplemente pegamos arriba del todo el código hexadecimal, y le tenemos que dar a convertir. Y nos sale este código, que es muy raro, es un código rarísimo, son letras mezcladas y no significan nada. Pues bueno, lo siguiente, el siguiente paso que nos ha dicho que tenemos que hacer el usuario de Gamefax, es usar el cifrado de bigénere, o bigénere, como se pronuncie. Entonces aquí, en esta página, he encontrado esta página donde lo podemos hacer, tenemos que seleccionar el idioma en inglés, tendremos que copiar el texto anterior, que por cierto, se me había quedado el hexadecimal copiado, o sea que me he vuelto para atrás para copiar ese código que más me ha salido, el ASCII, y una vez que lo copiamos, nos vamos otra vez ahí, y este cifrado necesita de una clave, y la clave que vamos a usar es ORCHID, lo de orquídea en inglés, que estaría relacionada con la espada, obviamente, la orquídea cifrada. Cuando le demos a calcular, tenemos que darle a decodificar, y cuando le demos, saldrá esta descripción que estáis viendo, que traducida al castellano sería un sable de luz con un inmenso poder. Pues bueno chicos, espero que os haya gustado esta curiosidad, es algo distinta de las que suelo traer al canal, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.